Amor de mis amores, si me hagas un vez de quererme No he fijado que la gente de eso no se enterará Quedando con decir que hubo que cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Quedando con decir que hubo que cambió mi sufrir Quedando con decir que hubo que cambió mi sufrir No he fijado que la gente de eso no se enterará Quedando con decir que hubo que cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir La información de Gostóvano de Cendón Calenas La recepción de Gostóvano de 2018 Mucha gente por acá por cierto Quedando con decir que hubo que cambió mi sufrir Quedando con decir que hubo que cambió mi sufrir Si yo te enamoraba Le dices suegra y ni siquiera la conoces Que brincos quieras que por ti yo esté llorando Soy la reina pero no salgo del racho Vengas contigo porque siempre andas borracho El mojadita se te gira más bonita Hace pensar que un beso se sacroquita La boca aún así que empieza a llorar Voy a avanzarla pa' que se vea Una chula El mojadita se llama la margeniza Vete ranchero con esas pocas cenizas Que no se debe y apiandarte enamorado Con el sombrero que te traza bien soltado La mujer es de Argentina que no quiere pobre Trabajador, espontado, ¿verdad? Hola, Melena, ¿cómo es que no? Bien, carajito Primero, saca el dedo más, crece un poquito Después hablamos, ¿ok? Al espacito de caer ese ranchero Y no te burles que tu orgullo es el sombrero Ahora comprendo por qué tú estás tan solita A ver, ¿por qué? Se me va calmando, pero ya Cuál es de rienda si a mí nadie me ha tomado Estoy mucha vieja, party, pobre o pelado Te crees muy hombre porque tienes tiempo Por qué me falta mucho Pa' cererme a tu lado Ya, María Lucia, por favor, no se alemente Por qué no te quieres lo sabe toda la gente Abra la cuenta y a salgaste pa' cuenta O de la 26, no vamos a las sumo, no, 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 no No, 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 no. Y este machillo yo no lo quiero en mi casa Abra la fuerza porque a partir de ahorita Y aquí ha cenado, digo no, esta linda rancherita Se lo ríe, se lo ríe, se lo ríe ¿Quién dijo eso? ¿Quién le contó? Se lo le contó ¿Sabe por qué no? ¿Por qué? Desde Cobano Puntarías, cobertura especial Queda aquí otra vez el script del video.com Y esta se abre mi pelínima noticia Martina Pelicular, mi preciosa ¿Quién le contó? ¿Quién le contó? de la poesía de la noche y la vacía de los días de los que me gustan el aire es interesante el aire no me controla no importa lo que nos da ¡Aquí conmigo! ¡Como dice! ¡Aquí me gustan las voces! ¡Dale a ti que jamás se jones! ¡Dale a ti que abre la puerta y te mandan flores! ¡Aquí me gustan las voces! ¡Que no me quede loca! ¡Los besos que quieran ¡Aquí me vuelvo a tentar! ¡Loca! 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 ¡Aquí me gustan las voces! ¡Gobre llamadilla! ¡Que no me quede una paquera! ¡Que no me quede una paquera! ¡Un caballero prometido! No me lo paso con tu mura, pero que no me está segura Yo te lo reconozco con tu gran figura, que la cama me llora lo que no abura Yo estoy aquí con 24-7, conmigo no me falta la juguete Yo todavía me muevo de paquete, pero si me gusta, me gusta cuando vete A mí me gusta mayores, decir que ya voy a enseñar Me necesito abrir la puerta y te mandan flores A mí me gusta aún más grande, que no me quema en la boca No me quema en la boca, no me quema en la boca No lo paso, no lo paso Yo no quiero un niño que no sepa nada No quiero un niño que no sepa nada No quiero un niño que no sepa nada A mí me gusta aún más grande, que no me quema en la boca No me quema en la boca, no me quema en la boca No me quema en la boca, no me quema en la boca, no me quema en la boca No quiero un niño que no sepa nada No quiero un niño que no sepa nada Gracias.